Cuando llegaste me robaste la mirada Siente que sin hablarme ya tú me llamabas Ya tú estás en mi piel, ya tú estás en mi ser Tienes que entender, yo quiero volverte a ver Te estoy viendo desde hace rato, baby Me están dando ganas de acercarme, baby Si hace rato ya me tienes crazy Por favor no te metas como el de Irene Tú también me ves desde hace rato Mejor vete acercando, nena Yo quiero bailar desde hace rato Hey, ya acabó la espera, era Ya deja que tu trago se disuelva Ya deja que el cigarro te lo prenda No hay miedo de que alguien nos vea Hey, hey, porque ya tú estás en mi piel Ya tú estás en mi ser Tienes que entender Yo quiero volverte a ver Tienes que entender Ya tú estás en mi piel, ya tú estás en mi ser Tienes que entender Yo quiero volverte a ver Baby, me olvidé Yeah, yeah, yeah No more